Música Bueno Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? Yo lo estoy pasando muy bien, lo estoy pasando casi tan bien como lo están pasando todos los que nos estaban acompañando La verdad es que impresionante la vivencia que estamos celebrando hoy en la romería de San Isidro, aquí en Uga y sobre todo la comida que hemos visto, y hablando de comida, ¿tú tienes hambre? Yo sí, tengo mucha hambre, la verdad, tengo muchas cosas, pero aún así tengo algo de hambre Cerquita de aquí tenemos Casa Gregorio, un restaurante típico canario, ¿lo conoces? Me has hablado tanto de él que tengo intriga por conocerlo Bueno, el amigo Jacinto hace unos platos, si quieres le damos paso a ver qué nos tiene preparado Venga, pues nada Jacinto, en tus manos nos ponemos Hola José, hola Sara, ¿qué tal? Soy Jacinto del restaurante Casa Gregorio Aquí estamos en mi pequeño y humilde restaurante donde nos dedicamos a hacer los platos para todos ustedes Les invito a pasar y ver estos platos que están, se van a chupar los dedos, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos manos a la obra, cocinando para ustedes Estamos en la romería de Uga y le vamos a presentar unos platitos que es por ejemplo el cuchero canario Es un cuchero que lo hacemos con verduras de aquí, de la isla ¿Eh? Ya ves, muy rico Después tenemos las alvejas, alvejas compuestas que son un platito de cuchara muy bueno para el tiempo como está Después le podemos ofrecer también, como verán aquí, la carne de cabra Hablamos de cabra fresca, son machorritas, no es cabra vieja También le hablamos del estofado de ternera Que lo hacemos con carne muy jugosa, carne fresca Y como no, tenemos el sancocho también, un sancocho de cierne, muy bueno Una comida típica de nuestra, Canarias, de nuestra tierra Lo hacemos con cierne, cierne fresco José, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Se te hace la boca agua, ¿eh? Pues mire qué plato te vamos a mostrar ahora Te vamos a enseñar el plato de la costilla con piña Una maravilla Vean, vean, vean ¿Qué? ¿Te gusta? Y para rematar, la garbanzada La garbanzada de Alcácer Gregorio, buenísima Vengan a probarlo José, ¿te esperamos? ¿A qué esperas? Y después de una buena comida, ¿cómo no? Un buen postre para terminar de saciar el estómago Aquí tenemos el mousse canario, el mousse de gofio, muy canario Con mermelada de higo, muy buena Tenemos un mousse de coco Tenemos mousse de caramelo, mousse de chocolate El bien me sabe, que también es un postre muy nuestro Bueno, gracias José, gracias Sara, gracias al programa Lanzarote Paso a Paso Por visitarnos Cuando quieran venir a comer comida canaria Ya saben, aquí estamos Que tengan una feliz romería Saludos a todos, gracias Bueno Sara, ¿qué te parecieron los platos de Jacinto? Me quedaba alucinada, tengo ganas de ir a probarlos todos Bueno, pues ya saben ustedes que en Casa Gregorio El amigo Jacinto Comida tradicional canaria Sara, punto de encuentro, Casa Gregorio Casa Gregorio con Jacinto Con Jacinto ¡Gracias por ver el video!